Gobierno consciente, Producto Local y Timor-Leste, la cobre Programa Sexta Básica. Durante plenaria terza-feira, representante pueblo y como fue un Parlamento Nacional preocupa con importación de Producto y el Programa Sexta Básica. La preocupación, Ministro de Asuntos Parlamentares y Comunicación Social, Francisco Zerónimo, Recoñece Producto Local y Timor-Leste, la cobre Programa Sexta Básica. No se implementa. En cuanto con la recuperación economía, durante esta emergencia, gobernante informa Timor-Leste, Tamaona y refaz de estabilización economía, la OZ Recuperación Economía, Tama Asunto Recuperación Precisa Tempo. Tama Asunto Recuperación Economía, Tama Asunto Recuperación Economía, Tama Asunto Recuperación Económica. Tama Asunto Recuperación Económica. Tama Asunto Recuperación Económica. Tama Asunto Recuperación Económica. Estabilización Económica. Membro, 8º Gobierno, informa, atribución, subsidio, dólares, americano, atosrua, para cada familia, no programa Sexta Básica, para cada cidadón. La significa, la OZ Recuperación Economía y Haraylaran. Timothy Guzmán, Zulio de Jesus, RTT Li.